Bueno chicos, pues vamos a explicar el segundo problema que tiene que ver con que se resuelven utilizando semejanza de triángulo. Bueno chicos, pero antes de explicarlo, como pueden ver, pues trata del malecón. Si no me equivoco, ¿verdad? Bueno pues chicos, aunque sea en fotografía lo podemos ver, ¿verdad? Pero lamentablemente por esta situación no podemos ir, pero antes de empezar a resolver este problema, pues yo hago conciencia a cada uno de ustedes chicos a que se mantengan en su casita sobre este problema que nos afecta a todos que tiene que ver con la pandemia. Bueno chicos, hay que tener esperanza que ya todo esto va a pasar y muy pronto vamos a poder ir nuevamente al malecón a comernos un platito de pescadito chicos o una mariscada por ahí, ¿verdad? Bueno, ya ustedes ya saben, ¿verdad? Bueno, esta es una introducción del profe Julio César Rugama. Bueno, el problema dice de la siguiente manera, como decía mi abuelito, vámonos al grano, ¿verdad? Bueno pues, o como dicen por ahí, cayendo el muerto, soltando el llanto. Bueno chicos, Antonio se encuentra en la playa a 24 metros, bueno pues, dice que se encuentra en la playa a 24 metros de un salvavidas, ese, bueno aquí tenemos nosotros el salvavidas ese, y Antonio se encuentra aquí a 24 metros. Ahí tenemos el punto A, ese es lo que está indicando lo que es Antonio. Si la distancia entre el malecón y el salvavidas es 60 metros, bueno pues se está refiriendo aquí a esta distancia, desde ese hasta acá, a esta distancia se refiere. Dice que es de 60 metros y la longitud del muelle es de 200 metros. Ah, o sea que toda esta longitud es de 200 metros, miren chicos, estos son datos reales chicos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre Antonio, o sea, se está refiriendo de este, de Antonio, y el inicio del muelle, que se refiere a este? Bueno, para poder resolver ese problema, pues yo le recomiendo hacer un triángulo y poner los datos para que usted sepa cómo va a plantear lo que es la semejanza de triángulo. Y para hacer eso, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y como pueden ver chicos, pues ahí tenemos ya lo que es el esquema, ¿verdad? ¿Qué les parece el dibujito del profe Rugama? Aquí está la playa, el mar, ¿estamos claros? Bueno, ahora este, ahí tenemos lo que es prácticamente la distancia que hay del salvavidas al malecón, que es 60 metros, ¿verdad? Y también tenemos lo que es prácticamente la distancia que hay del salvavidas a Antonio, que es 24. Y tenemos que la distancia que hay desde el inicio del muelle hasta el final, que es 200 metros. Y quieren que calculemos la distancia que está entre Antonio, ¿a qué? Al inicio del muelle, que sería este segmento, que sería X, lo que vamos a calcular. Para poder resolver ese problema, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a relacionar lo que es esta distancia que es X, ¿sobre quién, chicos? Sobre esta distancia que es 24. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, pues voy a relacionar esta distancia que es 200, ¿verdad, chicos? ¿Entre quién? Entre esta distancia que es 60. Ahora, ahí solo es cuestión de despejar X, ¿cómo? X va a ser igual, este está dividiendo, pasa a multiplicar, chicos, así de fácil. Como ya le dije al inicio, esto está facilísimo. Dividido entre 60. Y ya ustedes ya saben que el orden de los factores no altera productos. Es lo mismo decir 24 por 200 que 200 por 24. Es la misma mica con diferente cola, decía mi abuelito. Bueno, ¿y esto qué va a ser igual? Eso va a ser igual, multipliquemos 200 por 24, eso le va a dar 4,800. ¿Entre cuánto? Entre 60. ¿Y eso qué va a ser igual? A X, veamos. 4,800 entre 60, eso le va a dar, chicos, prácticamente 80. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nos preguntaban, ¿cuál es la distancia entre Antonio, que está en este punto, y el inicio de muelle, que está aquí? La distancia es 80 metros. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau! ¡Chau!